Newarka Marcos critica a Liz Vega por abusar de las cirugías plásticas, afirmando que parece un personaje de circo. Durante una dinámica en el programa es en serio, Newarka comenta que Liz Vega se ha sometido a muchas operaciones. La crítica de Newarka desencadenó diversas opiniones en redes sociales, con algunos usuarios de acuerdo y otros defendiendo a Liz Vega. La actriz y bailarina cubana ha reconocido públicamente su afición por los tratamientos estéticos y ha revelado que se hizo inyecciones de hialurónico en los labios.